Tú eres mi amor, mi alegría, mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres quien me levantó cuando me cají Tú eres quien sacó lo bueno de mí Tú eres quien contó ese chiste del que me reí Tú eres quien calma mis almas y bien me hace sentir vivir Sin sufrir por el buen camino, ir Eres tú la fortaleza, mi viveza que me aleja De toda maleza, tristeza vieja Que me hace caminar constante y firme a lo real Todo mi pasado, mi orgullo lo dejo a un lado Todo está borrado, olvidado, tú me has cuidado Tú me perdonaste, aguantaste tantos errores Peores mil sabores, probé todas las mejores Tú me soportaste cuando tiraba mi vida Grande fue la herida que provocó mi salida He sido tan malo y aún así no te vas Tú eres lo único que me ha dado la paz He buscado fama, dinero y tantas cosas Es tanto veneno, son víboras venenosas Te he escrito cosas, poemas y tantas prosas Haberte engañado me agüita y me destroza Hay palabras que te llegan directo al corazón Haciendo mucho daño Pero yo le pido que nunca se vaya de mi lado Mi Dios Tú eres mi amor, mi alegría Mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio Tú eres mi amor, mi alegría Mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi alma Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz que me calma Tú eres toda mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Quien calma mi alma con una sonrisa La brisa, el sol, la luna, todo Tú eres la vida, la muerte, la verdad Quien siempre me saca a la realidad No puedo tener sin ti la habilidad Tú eres mi luz, mi necesidad Mi compatibilidad, toda mi claridad ¿Y quién tiene en este mundo tan firme? Puesto a los pies como para no crecer Tú eres el único, perfecto Tú eres quien hace mi ser, no ver mi ser Tú eres mi amor, mi alegría Mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría Mi pedazo de vida Tú eres quien me calma el alma con risa Tú eres mi refugio Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi calma Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Tú eres la luz de mi calma Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Tú eres la luz de mi alma con risa Tú eres la luz de mi alma con risa Tú eres la luz de mi alma con risa Gracias.